Mi sensibilidad definitiva para dar todo rojo en Free Fire La sensibilidad general la vamos a utilizar en 95 La mira de punto rojo la utilizaremos en 87 La mira por 2 la vamos a utilizar en nada más y nada menos que en 90 amigos La mira por 4 la estaremos usando en 83 gente La mira de francotirador la vamos a usar en 85 La cámara la vamos a usar en 45 gente Y por último gente el botón de disparo El botón de disparo gente lo estaremos usando en 50% amigos